El Colegio Dominicano de Periodistas exigió a la Iglesia Católica identificar a los periodistas que acusa de chantajistas, al tiempo de exhortar a someterlos al Tribunal Disciplinario del Colegio. Mercedes Castillo, presidenta del CDP, dijo que la institución está comprometida con la defensa de un periodismo ético y con responsabilidad social, y no será cómplice de acciones indecorosas contra la noble profesión de periodista. El Comité Ejecutivo del CDP exige al padre Arsenio Ferreira Rosario revelar los nombres de los periodistas que se dedican supuestamente a chantajear y presionar mediáticamente a funcionarios públicos y a negocios con notas falsas en las redes sociales en busca de dinero al momento de leer las siete palabras pronunciadas por Jesús en la Cruz, específicamente la que dice, padre, en tus manos encomiendo mi alma.